Señor Presidente y miembros de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural, quiero agradecerles una vez más esta invitación para brindar mi mensaje desde esta tribuna, en el marco de una nueva exposición ganadera, agrícola, industrial y comercial que está cumpliendo sus 85 años. Y que sin duda se ha convertido en una de las más importantes del centro del país gracias al trabajo que han venido realizando tanto los dirigentes que han pasado por la misma como los actuales, que ponen todo su esfuerzo en crecer año tras año, haciendo que el nombre de nuestro querido Huínca Hernancó trascienda a nivel nacional. Señoras y señores, quiero aprovechar esta tribuna para agradecer la confianza que una vez más los vecinos de mi querida ciudad han depositado en mi persona el día 14 de abril del presente año para regir los destinos de Huínca Hernancó por cuatro años más. Es una gran satisfacción, pero sé también que es una gran responsabilidad que asumo nuevamente. Amigos productores, en estos últimos tres años y medio hemos recuperado el verdadero federalismo, desde la nación a las provincias como así también con los municipios, algo que tantas veces reclamamos incluso desde esta tribuna que el esfuerzo de los ciudadanos volvieran en obras. En nuestra ciudad, gracias a esta manera de gobernar, pudimos concretar obras por más de 700 millones de pesos que en otros tiempos, a pesar de gestiones permanentemente, no tenían respuesta alguna. Y esto nos permite llevar adelante, junto a los vecinos también, otras obras en distintos puntos de la ciudad que dan calidad de vida y crean infraestructura básica para el desarrollo de la localidad. Durante muchos años, impulsamos y gestionamos servicios indispensables, como agua y gas. Hoy, gracias a que se dieron los avales del Gobierno Nacional a la provincia, se obtuvieron los créditos correspondientes y la provincia concretó dichas obras. Les quiero decir que pronto comenzaremos con las redes internas de estos servicios. Muchas veces me han escuchado decir, he utilizado la frase, punto de inflexión, que es donde siento que estamos, un punto de partida para nuevos desafíos a partir de contar con los servicios básicos. Porque la palabra valor agregado toma significado, y es la que se traduce en la intención de generar mayores y mejores puestos de trabajo para nuestros vecinos. Señores, el federalismo alcanzado es el verdadero camino que debemos tomar, defendiendo la República y las instituciones. Si no seguimos por este sendero, volvemos al pasado. En este trabajo conjunto del que vengo hablando, y en los últimos años lo venimos demostrando con hechos, hoy cabe un párrafo importante dentro de lo que es nuestra muestra número 95, 85, perdón. Hemos logrado un acuerdo en ser la segunda localidad a nivel provincial de tener un departamento de la patrulla rural que va a ser, a partir de hoy, a funcionar directamente en nuestras instalaciones, donde hemos dispuesto un sector de nuestro predio, con unas oficinas puras y exclusivamente para ellos, para este departamento nuevo de la policía de la provincia de Córdoba, que creemos que necesitaba, y hace rato lo peleábamos, ser un departamento independiente, porque el sector rural de Córdoba necesita del cuidado y necesita de algo que esté bien consolidado. Y no hay mejor ámbito que la rural para que ellos desempeñen su actividad. Así que, bienvenidos a nuestra casa. Yo creo que hoy no podíamos decir anoche con mi mujer, no puedo empezar el discurso de mañana, y viendo hoy el día que nos toca a nosotros, sin tocar un tema que nos conmueve a todos y que lo recibimos puntualmente por los medios internacionales. Hoy el fuego en el Amazonas es algo importante a nivel mundial. Y la verdad que sí, es el pulmón del mundo, todos los ojos están puestos sobre él, pero a veces los ojos se ponen donde se pone el periodismo, y la verdad que el mundo tiene en todo su alrededor y su conjunto mucho más de este tipo de incendios que no son atraídos por la prensa y no los conocemos. El lugar es más amplio que el Amazonas. Sin ir más lejos, nuestro monte campeano se prende casi todos los años en fuego. Y no es tapa de la prensa mundial, pero es tan importante cuando se quema el Caldenal como que se queme en el Amazonas. Primero, el Caldenal es una especie endémica autóctona en nuestra zona que la debemos defender como cualquier especie que se esté quemando hoy en el Amazonas. Hay que transmitir conciencia para que eso no ocurra, no solo allá, acá tampoco. Nosotros queremos que quien nos gobierne, en el caso de los productores agropecuarios, se tracen políticas a largo plazo, porque hoy vamos a vender todos los que van a tener, entrar en servicio en octubre, y que van a tener sus terneros en julio del año que viene. Y no podemos estar pensando hoy si el año que viene las exportaciones se van a cerrar o no de carne. El sector necesita políticas fuertes a 10, 15, 20 años. El sector, como otros sectores de la Argentina, necesita políticas de créditos, confiables, sostenibles. El sector necesita previsibilidad, que es lo que nos están demandando de todo el mundo, que seamos previsibles. No es una cuestión difícil, pero pareciera que cada vez que cambia el gobierno en la Argentina, todos estos factores cambian. Y lo que queremos es hacer saber que no es el color político, son las condiciones que nos presentan para nuestro futuro y nuestros hijos. La pregunta más grande que nos tenemos que hacer en este sentido, tenemos que ser un poco más sinceros con nosotros mismos y permanentemente desde las comisiones directivas, desde los clubes de fútbol, o de un bar, o de un asado de los amigos, siempre nos preguntamos qué va a hacer la Argentina por nosotros. y nunca nos hacemos la pregunta qué podemos hacer nosotros por la Argentina. Yo creo que está ahí la base de todo. Es importante que los jóvenes se sumen, es importantísimo. Cambiar las comisiones es importante, renovarlas, cambiar las autoridades, la forma de ver las cosas empiezan a cambiar. Anoche tuvimos una disertación impresionante de un licenciado, Gonzalo Bengoichea, que nos dejó muchas cosas claras respecto de las emociones. Así que yo quiero, con esto último, agradecer realmente, nuevamente, porque no me alcanzan las palabras para lo que es esto hoy en Huincan. Así que, por mí, que Dios bendiga a la Argentina y muchas gracias para todos. Aplausos. 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 Aplausos.